Aquí ando, y me tengo un buen pensador. ¿Qué es lo que tengo? Juegos así, como el mío. Son buenos. Mira. No te salgas. Te sales. Es increíble. No, no, no. Vámonos, ven. Venga. No me estoy. No me estoy. Yo, yo, yo. Me voy con él. ¿Qué te voy a decir a alguien? ¿Qué te voy a decir a alguien? Estoy a punto de mover. ¿Me mataron? Tres. Gracias con un bañero. Y mojojo. ¿Cinco? Sí, yo no se extrañé llevar más. No, no, no. 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 Estuve aquí de esta partida Quiero jugar de nuevo con Master Dupac Madre, yo soy